División celular Durante las siguientes 12 horas a la concepción, el óvulo fecundado permanece como una célula individual. Luego de unas 30 horas, se divide para formar dos células y, 15 horas más tarde, las dos células se dividen y forman cuatro. Al final del tercer día, el óvulo fecundado se ha convertido en una estructura parecida a una valla que tiene ya 16 células. Esta estructura se conoce como mórula, que es la forma latina de mora. Las células continúan dividiéndose durante los 8 o 9 días después de la concepción hasta formar un blastocisto. Aunque es apenas del tamaño de la cabeza de un alfiler, el blastocisto contiene cientos de células. El blastocisto es entonces transportado lentamente por una especie de pelos diminutos, llamados cilios, en la trompa de falopio hacia el útero. Durante el importantísimo proceso de la implantación, debe adherirse al revestimiento uterino, de donde podrá obtener los nutrientes de la sangre de la madre. Si el blastocisto no logra adherirse, el embarazo no sobrevivirá.